Música Hoy para mi es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción al lado de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca y como es Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca como dice ¿Qué? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esa noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en las noches sin rumbo ¿Qué pasará que el misterio habrá puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará que el misterio habrá puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará que el misterio habrá puede ser mi gran noche?